Mi gente, ve ya, le mando un beso grandísimo, un abrazo y seguimos reaccionando a la voz. Déjame ahí abajo en los comentarios qué otro artista te gustaría ver en este canal de Perú y también decirte que me regales un like y te suscribas a este canal que es muy importante, donde siempre se está apoyando el talento peruano. Esta chiquilla se llama Camila Jiménez y va a interpretar la canción Hasta la Raíz. Así que vamos a ver, así que vamos allá, Hasta la Raíz. Ya tú, chau. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué princesita, señores! ¡Qué hermoso está cantando esta niña! Me gusta cuando alarga la nota, se la escucha muy bien, muy afinada. Va pero muy, muy preciosa esta niña cantando genial, señores. Sobrecadenza, te sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, en cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido, te ato cargando bajo la piel, así te protejo. Aquí sigues dentro, no te encuentro. Me gusta, me encanta lo bien que está esta niña cantando. Creo que va desde el principio hasta ahora, la mitad, muy bien. La interpretación de la niña es genial, creo que tiene un sentimiento en su voz muy bonito, señores. Me encanta la manera de verdad en que lo está haciendo, así que seguimos. Álvaro. 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 enamoré fue ese vibrato tan especial que tienes, es un vibrato que es tu firma, es tu firma musical y me encanta que tengas personalidad al cantar, tienes también como una sensibilidad a nivel melódico que también te caracteriza y te hace muy tú y eso fue lo que lograste con esta canción, la hiciste tuya completamente y wow, o sea de verdad espectacular, lo amé, amé esta presentación. Gracias Víctor, Cami tienes algo? Ok señores, de acuerdo con lo que dijo Víctor Muñoz, a mí me encantó de ella eso mismo, su vibrato, pero me mató al final su falseto o falsete como ustedes le quieran decir, fue muy bonito, no me esperaba que ella hiciera estos falsetos así como seguido y tan tan afinado, espectacular, para mí lo logró y para mí esta presentación es un bing dong, muy bonita le quedó esta presentación, espectacular vos señores, recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse, apoyen este canal que siempre estamos apoyando talento peruano señores, estamos súper activos con Perú, si desean más reacciones de otros artistas, déjamelo ahí en los comentarios y con gusto aquí la vamos a hacer, ya tu chao.